Hola, bienvenidos y bienvenidas a esta charla presentada por Escape a Plutón. Mi nombre es Mercedes Halfon y hoy vamos a conversar con Martín Coan. Martín, además de escritor, ensayista y profesor universitario, es el curador de NAVE, la selección de seis libros que lectores y lectoras van a recibir en sus casas en los próximos meses y el título que tiene es El trance de lo inesperado. Hola Martín, ¿cómo estás? Bien, muy bien. ¿Vos? Bien, muy contenta de charlar con vos. Yo también. Bueno, me gustaría que en esta charla indagáramos un poco en un costado quizás menos conocido tuyo, que es tu costado de lector. Sos un autor muy prolífico, tenés más de 20 libros publicados, sí, 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 entre novelas, cuentos, ensayo también. Bien, y bueno, pero entiendo que la lectura ocupa un lugar central en tu concepción de la literatura. Este año diste la conferencia inaugural de la Feria del Libro y me pareció particular que en vez de hablar sobre el lugar del escritor o algo por el estilo, te centraste en la importancia de los lectores y el lugar quizás un poco desplazado que tiene la lectura en el presente. Entonces, bueno, quizás algunas de estas ideas puedan ir surgiendo a lo largo de la charla. Pero bueno, la primera pregunta que te quería hacer era un poco sobre el origen. O sea, ¿cómo se inició tu relación con la lectura? Si venís de una tradición lectora, si en tu casa había libros, si había una biblioteca, ¿cómo fue eso? Yo creo que lo que puedo decirte va a ser lo que uno escucha como relato estandarizado, al menos un sector social que puede ser el que tiene que ver con el de uno, una especie de clase media, medio caída en el caso de mi historia familiar, pero en cuanto a que la iniciación de lectura de la gente de mi edad ha sido bastante parecida en cuanto a que aparece la colección Robin Hood y todos nos ponemos melancólicos. Ah, esos libros amarillos. Claro, porque me parece que la gente de mi edad, pero una franja amplia, porque eso duró mucho tiempo, esa modalidad duró mucho tiempo. El tipo de libros que circulaban como estímulo o como posibilidad, no necesariamente estímulo, de inicio de lectura, algunas colecciones de Sigmar, pero fundamentalmente esa colección de los libros amarillos Robin Hood, que los volvimos a ver porque en algún momento se reeditaron y estaban en kioscos. O sea, empecé como tantos. En mi casa, yo diría, y por ahí puede ser una señal de algunas cosas que muchas veces me encuentro pensando, había una valoración, yo diría, abstracta de la lectura. Había libros. No sé si puedo decir que eran las bibliotecas de un lector o de dos lectores como mis padres. Era esa situación de dos personas que no eran exactamente lectores, pero por ahí leían. Entonces había algunos libros ordenados en un par de estantes o tres quizás, a los que se les puede llamar bibliotecas. Siempre me pareció interesante tratar de rescatar qué libros había ahí, porque para mí es toda una señal de qué es lo que leían o qué es lo que no puede suponer que eran lecturas que no podían faltar en la biblioteca de un no lector, no lector en este sentido, ¿no? No alguien que se dedica, o que lee todos los días, o que dedica un buen tiempo a leer. ¿Qué lee? De pronto aparece algo, le interesa. Las vacaciones. Lo lee, vacaciones. Porque había un Cortázar, Octaedro, había un Marcos Aguinis, estaba Las tumbas de Enrique Medina, estaban Flores robadas en los jardines de Quilmes de Jorge Asís. Y para mí es toda una señal cuáles eran los libros que había en las lecturas de estos dos, no lectores entre comillas, que eran mis padres. En un punto la idea de lectura, o el elogio de la lectura, me atrevo a llamarlo incentivo, era más declarativo que otra cosa. ¿A qué le llamaría yo otra cosa? Las escenas cotidianas en mi casa. ¿Eran dos sillones, papá leyendo bajo una lámpara, mamá bajo otra lámpara? No, la verdad no. Mi vieja haciendo cosas en la casa, que era y es una cosa que hace con gusto, según yo entiendo. Y mi papá mirando la tele. Entonces, si lo que uno entiende por estímulo familiar era que un niño está en la casa y su papá lee y su mamá lee, entonces se suma a la escena y agarra un libro, no. Y al mismo tiempo la idea de que leer estaba bien, que era recomendable, que era deseable, como idea sí estaba. Y llegado el caso, respaldo o acompañamiento de un chico que en algún momento mostró interés por eso, indudablemente hubo. Pero nada especial, los libros que lee cualquier chico con cierta inquietud de lectura, porque después hay disparadores, digamos, todo se supone que en principio vas a la escuela, hay cosas que lees en la escuela, y hay cosas que escribís en la escuela, eso que se llamaba, y no sé si sigue llamando composición. Claro, composición, tema de la vaca, por ejemplo. Puedo poner un tema clásico sobre que escribió un libro Juan José Becerra, que se dio el gusto de escribir un libro con tema de la vaca. Porque, bueno, uno pasaba por eso como pasaba por los mapas, y como pasaba por la división con comas, después las cosas empezaban a complicar, y de pronto encontraba que el tiempo que dedicaba a escribir una composición lo disfrutaba, y el tiempo que había que dedicar a leer un cuento lo disfrutabas. No hay más misterio, no hay ningún misterio, es el modo en que cada cual encuentra lo que le gusta hacer. Y si tenés la suerte de que lo que te gusta hacer lo descubrís más o menos pronto, y que está más o menos al alcance, bueno, pasa lo que nos pasó seguramente a vos también. Lees. Bueno, justamente este año leí un libro tuyo que salió en la pandemia, que se llama Me Acuerdo, que es un libro que se engancha en la saga de los Me Acuerdo, iniciado por Joe Brainerd, y después continuado por George Pérez, y lo estuve repasando para la entrevista y no encontré esto que te quiero preguntar, que es si hubo algún libro en particular que hayas leído en tu infancia y que recuerdes como que te haya impresionado mucho, o con el que hayas intuido que había algo, como llamado literatura, que te podía llegar a fascinar. ¿Hubo algo así? Hubo, hubo. Lo que decía el libro, o sea, es que Alexandra, mi mujer, me marcó más de una vez, porque ocurre evidentemente más de una vez, que la frase que yo más uso al hablar del libro Me Acuerdo es, no me acuerdo, pero porque realmente no me acuerdo de lo que puse o no puse, e incluso la primera escritura, el cuadernito donde escribí, cuando reviso y lo empiezo a pasar, me encuentro con que había cosas que había escrito más de una vez, porque no me acordaba de que ya las había escrito. Con lo cual, evidentemente, el Me Acuerdo tiene mucho que ver con el olvido, y con lo que no me acuerdo, y en parte por el formato que el libro tiene, y que tiene que ver con la lectura, tiene que ver con lo que comentábamos antes, no es un libro que venga de mi infancia, no es un libro que venga de mis recuerdos, no es un libro que responda a ningún impulso de índole autobiográfica, ni de expresión personal, es un libro que viene de la lectura. No fue mi infancia lo que me dio ganas de escribir lo que escribí, no fueron mis recuerdos, ni ninguna vocación autobiográfica que en general literalmente no tengo, fue la lectura. La lectura de estos libros. La lectura de estos libros. Leyendo Pérez sobre todo, y nos pasa a muchos, que ganas de escribir así, no que ganas de volver a mi infancia, que ganas de escribir así. Y al escribir así, claro, solo tiene sentido con materiales propios verdaderos. Sí, tiene algo como contagioso, ¿no? Cuando lo lees decís, me acuerdo de esto, y decís, ah, yo me acuerdo de, ¿no? Te empieza como... Y entras en eso. Al mismo tiempo, por el formato de escritura que tiene, sobre todo para aquellos que hemos ido a ese subgénero, por el formato de escritura, más que por el gesto mismo de la evocación, el modo en que se recuerda al escribir así, no es el mismo en que uno recuerda en la vida, si nos ponemos ahora a hablar de la infancia, o el modo en que se habría activado un gesto de recordación si uno se hubiese puesto a escribir un relato autobiográfico, una memoria de infancia, o sea, una secuencia narrativa, habrían aparecido, para mí sin dudas, otro tipo de materiales, otro tipo de escenas, que en el formato del me acuerdo no aparecieron. Por ejemplo, el primer libro. Dí esta vuelta, pero porque en realidad, increíblemente estaba ya contestando lo que me decías. No me acordaba de que no estaba. Pero a la vez hace sentido, porque, insisto, habría figurado en la trama narrativa de una memoria de niñez. Sí, 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 como de los inicios, de un relato iniciático. Y porque vas a ir necesariamente a esas escenas así de importantes. En el me acuerdo, no aparece una jerarquización por importancia. Hay recuerdos de cosas importantes, y hay recuerdos absolutamente banales, triviales, olvidables. Esas tantas cosas de las que uno se acuerda y no sabe por qué. Sí, números de teléfono, por ejemplo. que no sirven y quizás nunca sirvieron, o hechos nimios que no son memorables, son olvidables, pero te los acordás. Sí, sí. En el relato, en un relato autobiográfico, si algo de eso aparece, se descarta. En el me acuerdo, entra. Y no solamente entra, sino que entra en pie de igualdad, con el recuerdo que puede aparecer de un hecho trascendente, o de una vivencia realmente importante. En la secuencia de vivencias importantes, en mi vida de lectores, el libro figuraría. Aquí no apareció, pero me acuerdo de cuál fue. De lo que fue mi primera lectura, o la primera, que recuerdo que para el caso es lo mismo, porque es la primera que registro, y que es La vuelta al mundo en 80 días de Julio Verne, en una de esas ediciones ilustradas al mismo tiempo. Tengo también el recuerdo de las ilustraciones, cuando van arriba de un elefante, ese tipo de cosas. Pero creo que lo que se me grabó, sobre todo, o se me grabó esa lectura, por el desenlace, por el truco, sorpresivo del desenlace, que consiste, hay una apuesta, un club londinense, apuestan a que van a dar la vuelta al mundo en 80 días. Emprenden el viaje, vuelven y pierden la apuesta. Tardaron un día más, perdieron. Perder por poco también es perder, como sabemos los bilardistas. Pero, digamos, y entonces el texto parece ir hacia un desenlace, bueno, apagado, de derrota, perdimos. Buenos perdedores, pero perdedores. Hasta que advierten que, por el modo en que viajaron, al viajar en contra, en el sentido inverso, al de la rotación de la tierra, fueron ganando horas, y en realidad ganaron un día, al recorrer el mundo entero. Y que lo que contaron como 81, no eran 81, sino 80, y que la apuesta, que parecían haber perdido, en realidad la habían ganado. Y cuando descubren eso, se produce este giro, argumental, pero también, digamos que así, argumentativo, no solo argumental, y ganaron. Y con este efecto de resolución inesperada, bueno, termina el libro. Y yo creo que, se me graba muchísimo que lo que me entusiasmó, especialmente en este texto, intuitivamente, esto lo digo ahora, no sé, en ese momento dije, qué bárbaro, listo. Pero, digamos, ahora me parece que la idea de que, yo creo que fue mi primer contacto, intuitivo, pero es contacto al fin, con la idea de que hay lo que hoy llamaríamos estrategias narrativas. Porque el hecho era prodigioso, y probablemente verificable, que si viajaba de tal modo, pero yo creo que aquello que me tocó y me interpeló, me entusiasmó, en ese momento, es que estaba en contacto con un truco narrativo. Sí, sí, como una vuelta de tuerca ahí, como... Sí, que está dada en la narración, no en los hechos, no en los hechos mismos. Claro que sí, traspasa los hechos. Pero que en realidad, el prodigio no es de los hechos, es de la narración. Que uno, intuitivamente, claro, porque ¿qué tendría yo? Siete años. Pero intuitivamente, uno, digamos, lo que te maravilla al leer eso, lo que me maravilló al leer eso, no es exactamente en el orden de la realidad o en el plano de lo real, no es que me maravilló que viajando en el sentido de este a este ganás un día, sino fue la sorpresa del truco narrativo. Es decir, que había algo que se puede hacer con la manera de narrar. Como el cuento, ¿no? Como de qué manera se cuenta ese cuento. La manera. Que hay maneras. Es como si hubiese tocado por primera vez algo que no estaba en condiciones de... ni condición ni necesidad de advertir conscientemente, pero que hoy recapitulo como una especie de intuición que es que el contar se juega en determinadas maneras. Que hay maneras de contar y que en realidad la eficacia de los efectos de lectura se juega en las maneras. Bueno, y ahí se abre un mundo, ¿no? Como infinito de posibilidades. Sí. Y podríamos decir que ahí empecé a decidir seguir letras. A los siete años. ¿Por qué no? Podría ser. Podría ya haberlo decidido. No, pero hay un hilo increíblemente. No, pero hay un hilo retroactivamente que uno podría decir lleva de esa escena a alguien que después dijo quiero estudiar. Está bien, la carrera de letras no es solo esto, no es solo la narración, no son solo los procedimientos, pero es el lugar donde estudiar procedimientos. Y la idea de... Uno podría pensar que hay un hilo invisible que conecta el día que por primera vez experimenté sin saberlo, los efectos de un procedimiento literario al día que dije quiero estudiar cómo se hace. Claro, quiero entender estas formas de contar. Tal cual. Bueno, y después de la pregunta por el primer libro vendría la pregunta por el primer cúmulo de libros o la primera biblioteca. Este año salió un texto tuyo en una antología que se llama Bibliotecas. El texto se llama Separación y es muy gracioso porque leyéndolo una cae en la trampa o por lo menos yo cae en la trampa de pensar que se va a tratar de una pareja que se separe y qué pasa con los libros, quién se los queda, etcétera, y no es eso lo que pasa sino que el narrador se tiene que separar de su biblioteca primero porque se tiene que desprender porque se va de la casa que compartía con la pareja y después porque el departamento de soltero no le entra entonces va la biblioteca a la casa de los padres y bueno, él tiene como un régimen de visitas con la biblioteca. Entonces bueno, un poco preguntarte cómo había empezado esa acumulación digamos o ese afán retentivo como decís en el texto si fue, digamos, empezaste a coleccionar libros de la facultad si empezó antes cómo fue y cómo se fue armando. Me parece muy atinada la formulación régimen de visitas cuando uno entabla con la biblioteca no con los hijos. No. Se usa esa formulación y la sola idea de que un padre visite a sus propios hijos como si fuese un familiar que viene de lejos me parece aberrante y me parece aberrante que esté naturalizada la denominación usual. Sí, sí, sí. Dejamos encapsulado como comentario dado que la pero que la fórmula apareció. Con los libros sí porque al mismo tiempo estaba lejos no solo estaba separado. Sí, sí, era Saavedra Almagro o algo así como... Sí, sí, hubo que vender el auto de manera que había que viajar y había que pensarlo bien. Había que pensarlo bien. Tenías que tener muchas ganas de ver ese libro para ir tomarte el colectivo. Y me cambió un poco la crítica literaria al menos durante ese periodo cambió un poco un poco en chiste y un poco por ilusión de vanidad me dio creo que por compararlo con la manera que Erich Auerbach escribió Mimesis que es que le escribió exiliado. Entonces no tenía su biblioteca. Entonces tenía que citar de memoria. Mi memoria es mala pero la afectó o incidió en cuanto a dirimir o pesar mejor si una cita valía la pena o no. Porque llevaba una hora y pico de viaje. Entonces realmente hay que citar esto y me empecé a encontrar con que a veces se citaba y no era indispensable citar. Aparte la cita académica que no puede ser aglosada tiene que estar... No, aunque la pongas ahí en ese momento para resolver después tenés que ir a ver y citar y empecé a escribir con menos fárrago al menos esta forma del fárrago. O sea, ¿te sirvió? ¿Estuvo bien? Sí, yo no sé si fue un reflejo consolatorio para un periodo no exactamente feliz de la vida pero eso estuvo bien. El reflejo retentivo me temo que lo tengo con demasiadas cosas y no solo con los libros. La manera elegante de definirlo es reflejo retentivo. la manera no elegante es no parás de juntar porquerías que digamos que es como la traducción de lo mismo al subgénero protesta. O sea, no maricondo o sea, vos juntás cosas juntás, juntás, juntás no sos de los que hace lugar y... De maricondo lo único que tengo son las iniciales. Es verdad. Y nada, me temo que nada más soy como el maricondo al revés que estoy como en la puerta de la casa de maricondo juntando todo lo que sale Lo que ella va tirando Me lo llevo porque puede servir para algo puede servir para algo Esto una vez más me lo pongo, claro. Esto, claro, quién sabe, qué sé yo alguna vez Sí, junto junto Igual no la escena de maricondo a veces junto cosas de la calle Una vez encontré un crucifijo de lo que me parece que había sido o un cajón o el costado de una camioneta funeraria Wow A mí no me dice nada yo no soy desafilial digamos de religión Pero, qué sé yo no sé, me pareció ¿Por qué tiraron esto? ¿Por qué tiraron? Pero viste la pregunta se desdobla Una pregunta podría ser ¿Por qué lo tiraron? La otra es ¿Por qué lo levanté? Es más enigmática todavía porque tiraron no sabemos quizás se le cayó ¿Por qué lo levanté? La explicación que ofrecí no era satisfactoria que fue por si viene un vampiro lo alejamos con esto pero la probabilidad pero la probabilidad de que vean un vampiro son bajísimas Pero hay que estar preparado ¿Qué sé yo? Yo no voy a salir a buscarlo pero lo encontré No, bueno, no Tengo eso y con los libros mucho más con los libros Bueno, obviamente porque es el material de trabajo de uno Hay algo que tengo parecería ser con las cosas en general con las que he usado las que tienen las huellas de un uso todas o casi todas ¿Cómo desprenderse de un objeto eventualmente ya inútil cuando ese objeto aunque sea inútil en ese objeto aunque ya sea inútil se han alojado ya las huellas de el uso que uno le ha dado y de alguna manera como una cierta objetivación por mínima que sea de las vivencias que uno tuvo con esa remera que ya se agujereó con ese pijama cuyo elástico se aflojó con esa zapatilla cuya suela ya se desprendió que ya no vamos a poder volver a usar pero para mí es como si se hubiesen alojado en esa cosa eso una sedimentación de las huellas de lo vivido y creo que tiene que ver con eso mi necesidad completamente poco práctica o nada práctica de retener como si uno fuese a componer el museo de su vida lo cual es ridículo porque para qué no es una vida que tenés que un museo no hay por qué hacer un museo es un reflejo como cuando tenés algo en la mano y se te está por caer y estás medio entrando en sueños y apretás bueno así pero con con muchas cosas con demasiadas ahora los libros tienen otra clase de huellas que son las huellas de lo leído aunque eso responde hasta cierto punto porque uno también retiene libros que no ha leído y que sabe que no va a leer y que sabe fehacientemente no los que uno dice bueno quizás algún día algunos sabés que no y que han llegado a tu biblioteca por lo mismo que llegó a mi casa el crucisijo que estaba ahí en la velera una oferta en calle corriente que dijiste bueno quizás oferta de tres por uno y vos querías uno y llevaste otros dos y los otros dos por decirlo así y aún así son libros entonces está la retención de aquellos que uno leyó y por lo tanto subrayó y por lo tanto marcó muchos uno los guarda porque sabe que puede volver a esos libros a leerlos enteros o a consultar su propia lectura entonces en verdad lo que guarda son los subrayados que hiciste cuando alguien te roba un libro que a veces puede haber pasado me puede haber pasado muy raramente pero era una casa en la que nadie venía a la que nadie venía casi nadie nadie no casi y evidentemente entre los poquísimos que vinieron sobró no solo nos faltó gente sobró porque hubo alguno y mi digamos lo que uno sintió ahí es no que se llevó el libro se llevó los subrayados y uno más bien diría me hubieses dicho y te regalo otro ejemplar porque puedo comprar otro ejemplar no puedo recuperar mis subrayados de manera que me hice invitar a distintas cenas o encuentros en casa distintos amigos y les fui a revisar y encontraste libros tuyos o se tomaron el trabajo de borrar lo que yo había subrayado y el libro lucía como nuevo que si se tomaron semejante trabajo ya se merecen quedar con el libro o bueno no eran ellos entonces hay libros que no guardas porque lo que guardas es las huellas de tu lectura y hay libros que no sé quizás si uno desiste de esos libros es como asumir que no vas a leer algo quizás lo que me cuente es eso las cosas que guardo 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 los libros guardo los libros y ahora que decís esto de los subrayados me pregunto digamos o sea entiendo que subrayás y me pregunto ¿subrayás siempre? subrayás o sea siempre lees con lápiz en mano y ¿qué pensás de este que vos lo decís en el texto de bibliotecas que es como una especie de escritura de la lectura como pensar el subrayado también como una escritura que me pareció interesante todas las alternativas porque vos comentabas también al principio de la lectura respecto de la escritura y de los lectores respecto a los escritores no como una especie de batalla o guerra que sería ridícula y además innecesaria y además falsa porque no hay por qué pensar una alternativa entre una cosa y la otra pero sin dos cosas o por lo menos dos aspectos uno ¿por qué tanto desfile en un juego de falsa celebridad de los escritores? Cierto imaginario de desfile de figuración de escritor en algunos festivales o en las ferias del libro por eso pensé que era un buen lugar comentar estas cuestiones en una feria del libro no porque haya o no haya escritores sino el modo de disposición de la escena por la cual los lectores en principio quedarían como una especie de posición en contrapicado mirando barra admirando al escritor me parece mucho más interesante la disposición de una escena horizontal de intercambio en la medida en que suponemos o queremos suponer que todo escritor es un lector entonces en lugar de suponer digamos alguien que tiene algo que es poseedor de la potencia y el sentido de la escritura hay también una potencia y un dar sentido en las lecturas y ese escritor es también un lector y se supone que lo que escribe tiene más o menos que ver y eventualmente mucho que ver con lo que lee entonces en lugar de acallar el plano de la lectura para entronizar la figura de escritor trabajemos movámonos dialoguemos sobre los modos de fluir y de articularse y de traspasar lectura y escritura digamos los lectores en relación con lo que escriben los escritores en relación con lo que leen y lo inseparable de una cosa con la otra es no una cuestión de unos contra otros sino justamente al revés como algo más más horizontal y más intercambiables de roles más intercambiables es que lo a mi entender la literatura tal como yo lo pienso efectivamente lo es no hay alguien ahí que es el creador y el poseedor del sentido y acude el lector como quien acude a la contemplación a la veneración de un ídolo a ver ese dador de sentidos que más tiene para ofrecerle las lecturas activan sentidos y activan sentidos muchas veces mucho más interesantes a veces al menos que los que los propios textos en principio ofrecen o exponen al menos en primer plano o que los escritores hablando de sus propios textos ofrecen como alternativa de sentido entonces me parece que efectivamente esa otra dinámica es más genuina y es más interesante en cuanto a cómo yo entiendo que funciona la literatura por lo tanto cuando podemos pensar el modo en que hay algo de lectura en las escrituras que esto va desde la manera en que concebía y pensaba y ponía a funcionar la literatura Borges en muchos de cuyos textos el motor de escritura es lo leído y es el leer hasta la manera en que terminó escribiendo Ricardo Piglia con la enfermedad terrible que tuvo en los últimos años que estaba inmovilizado y escribía a través de un dispositivo tecnológico por el cual la letra se marcaba cuando él mantenía fija la vista sobre una determinada letra si él mantenía fija la vista en una determinada letra equivalía a la pulsación de una tecla en el teclado de manera que escribía con la mirada de manera que estrictamente cabe decir que escribía leyendo para alguien como Piglia además podría ocurrirle desgraciadamente a cualquiera ojalá que a nadie hubo una situación así pero en Piglia dentro de lo doloroso y terrible de la situación terminó resolviéndose en algo muy Pigliano en el sentido también muy Borgiano del modo las líneas en las que Piglia retoma a Borges que es justamente esta idea de escribir con lo leído o escribir a través de lo leído o que lo leído sea impulso de escritura en un juego y en un vaivén con lo que estábamos diciendo del subrayado que el lector adopta también el gesto de escritura tenés un instrumento de escritura en la mano que muchas veces se generan como códigos particulares cada uno subraya y un triangulito es una cosa un signo de admiración no sé qué o el corchete no es lo mismo que el color se genera como es un código individual el subrayado también que es lo que experimentamos cuando conseguimos encontramos compramos un libro en librería de usados y damos con los subrayados de otro que va desde por qué subrayó esto que subrayó o cuando vemos nuestros propios subrayados del pasado con los apuntes de la facultad que decís pero no entendía nada subrayaba lo menos importante bueno entendías otra cosa entendías otra cosa y nada impide que en 20 años diga no cuando dije tenía razón tenía razón claro no entendí nada cuando creía que no había entendido nada bueno porque claro porque lo que llamamos ahora le estamos diciendo entender no tiene un punto de partida un punto de llegada vamos entendiendo esto y no entendiendo aquello y volviendo atrás funciona así de manera que sí el lápiz en la mano yo recuerdo el día que porque era en una playa yo creo que era adolescente o empezaba la facultad y que creía equivocadamente o estaba explorando en mí con con algo de de mi resolución todavía me parecía o estaba necesitando definir qué pasaba entre las lecturas diríamos de la facultad o de libros que para reseñar del trabajo y las lecturas porque sí de mi tiempo de ocio creía todavía en esa separación o en todo caso me intrigaba todavía esa separación que después resolví de otra manera que es que cuando uno hace lo que le gusta esa separación no cuenta entonces no cuenta en el sentido que estás leyendo algo porque sí sin ningún requerimiento ni necesidad laboral y ese texto te encanta te fascina y te dispara una idea que en realidad corresponde muy bien a lo que estás preparando para una unidad de programa de una materia que tenés que dictar y ese texto que estabas leyendo porque sí termina siendo el texto con el que vas a dar una clase y entonces ¿eso qué significa? ¿era vacación o era trabajo? porque está esta idea ¿no? de lectura por placer lectura por trabajo lectura ¿no? como de clasificar los tipos de lectura y por un momento yo seguí pensé que tenía que que esa distinción podía ser pertinente o necesaria para mí y que la tenía que poner en práctica hasta que advertí que en mí al menos no funciona porque a mí el trabajo me da placer el trabajo que tengo me da placer entonces ¿por qué supondría o para qué precisaría yo activar en mi vida esta separación entre lo que tengo que leer por trabajo y lo que tengo que leer por placer si lo que estoy leyendo por trabajo muy a menudo en verdad casi siempre me da placer y lo que leo por puro placer puede derivar en cualquier otra circunstancia a la que deberíamos llamar trabajo entonces simplemente me di cuenta que yo no precisaba esa separación ahora bien digo porque después hay textos de trabajo que me dan placer y textos que fui a leer por placer y no me gustaron nada como le pasa a cualquier lector entonces no corre para mí eso por suerte para mí porque me parece que a mí me resulta bien esa modalidad y pero cuando todavía pensaba que quizás estaba cayendo en alguna trampa quizás caí pero ya caí del todo pero en algún momento dije pero si estoy de vacaciones y si voy a leer en la playa y si estoy leyendo esta novela porque sí porque el lápiz porque el subrayado la voy a leer y listo pero al leer me pasan dos cosas sin el lápiz se me ocurre algo en relación a algo que acabo de leer hay una oración o un episodio que me hace pensar en algo y quería marcarlo porque era en eso o era un adjetivo o era un verbo o algo que había pasado acá con algo que había pasado acá y que me disparó una idea en la que me quedé pensando y estuviste en la playa y no tenías a quien pedirle un lápiz no, la gente no va con lápices a la playa en general salvo un lector que ya se hubiera resuelto este asunto que yo no tenía resuelto y que me hubiese prestado su lápiz y además me hubiese dicho vení con el lápiz vení con el lápiz no pasa nada no, no queda acá marca, marca no es trabajo placer de trabajo es lo mismo es lo mismo para nosotros es lo mismo no di con esa persona pero subí al departamento a buscar el lápiz porque me pasaron dos cosas una eso una esa la primera dije la dejo pasar estamos de vacaciones la segunda idea que me parecía un poquito buena la dejo pasar total estamos de vacaciones y después a la tercera dije la estoy pasando mal claro, claro se generaba ansiedad y también empecé a advertir en relación con el subrayado que este modo que transcurre una lectura que es que vas trazando y siguiendo líneas de sentido la vas siguiendo porque la vas trazando la va trazando la propia lectura ese trazo de lectura yo lo hago subrayando y que dicho ha sido un poco exagerado pero no tan exagerado si no subrayo yo no entiendo porque es a través del subrayado que voy armando líneas de sentido si suspendo el subrayado empiezo a no activar la línea de sentido o las activo y las pierdo porque no estoy marcando y en un momento dije ¿cuánto? ¿qué lío? ¿para qué tanto lío? vengo con el lápiz sigo con el lápiz y ando con el lápiz y leo con el lápiz y ahí sí pasa esto la escena de alguien que está escribiendo así como otros leyeron al escribir bueno y ahora que aparece esta idea un poco de la relación entre la lectura y la escritura querría preguntarte por el discurso inaugural de la Feria del Libro esto que vos planteabas que esta es una época en la que se escribe más de lo que se lee y que es una época en la que el retraimiento la concentración la soledad que requiere la lectura quizás no está tan facilitada que es como una condición de la época como cierta crisis de la lectura pero que también toca muy de cerca a los escritores y quizás ahí se vuelve más llamativo quería preguntarte un poco por estas ideas me parece no sé vos como lo ves pero son señales que uno ha detectado comentarios que uno ha recibido que uno mismo verifica de por ejemplo hasta un momento pero creo que todavía un concurso literario puede recibir 20.000 manuscritos pero difícilmente un libro en un año llegue a 20.000 ejemplares está buena esa comparación entonces hay como una desproporción numérica hasta donde los números indican algo y hay números que indican cosas hay una anécdota que ha contado Claudia Piñeiro que es buenísima y es buenísimo que ella misma la contara feria de libros de algún lugar también hay una señal ahí que son escenas muy gratificantes a mí me gusta mucho lo vivo con muchísimo interés y son muy enriquecedoras estas circunstancias de ir a distintos lugares encontrarte con lectores intercambiar como estábamos diciendo antes pero a veces pasa alguien que no pasa que se acerca a alguien le pasó a Claudia por ejemplo el que se está acercando no es exactamente un lector sino un escritor no viene por tu libro viene por el suyo como camuflado sí está muy bien igual todo está muy bien no me estoy quejando pero recupero esta anécdota de cuenta Claudia se acerca a alguien que le dice leí dos libros en mi vida solo dos y los dos son suyos es algo que primero sonó digamos uno puede decir halagador porque esa literatura era un todo para él era toda la literatura para este hombre toda la literatura era ella y al mismo tiempo era un poco recuperando la fórmula que usé antes las lecturas de un no lector entonces lo que parecía un elogio después se corrió un poquito una duda así lo contó Claudia y este señor que muy amablemente le comenta que ha leído dos libros en su vida que son los de ella dos de ella agrega de inmediato que tiene seis novelas escritas ya sé que es un caso extremo casi pintoresco como ya para un tema para un cuento de ese personaje ya es un personaje es efectivamente un personaje pero que ya sea un personaje sintomático en el mismo sentido que muchos otros personajes extremos pueden ser sintomáticos en otra dimensión digamos el Quijote no salimos con la lanza en vestir castillos gigantes y castillos pero indica algo sobre la racionalidad en la modernidad y así sigue no nos juntamos no nos juntamos con nuestros hermanos a matar al padre Karamazov pero algo en esos tipos indica algo de una pulsión etcétera este hombre es un personaje incluso simpático pero puede estar indicando algo aunque después vos no digas bueno no es un caso muy singular sí ya sé es un caso muy singular de un predominio incluso de prestigio de la escritura sobre la lectura y digamos otra vez no hay por qué competir y no tiene por qué ser una cosa contra la otra no digo que sea una cosa contra la otra pero justamente porque no es una cosa contra la otra que podemos preguntarnos no escritura versus lectura lo cual es ridículo hasta en su formulación sino qué lugar ocupa la lectura en la escritura y qué lugar le ocupa a la lectura a la condición de lector en cada escritor entonces tampoco pensé en la feria los lectores y los escritores sino los escritores en tanto que qué hablan si el escritor habla en tanto que el escritor va a hablar de sí de los libros que él mismo escribió si un escritor como escritor no anulándose no anulando el escritor que es porque se supone que el escritor que es contiene al lector que es y que el lector que es y no solamente en términos de lo que le gusta de lo que leyó para escribir tal cosa el lector si alguien habla si un escritor habla en tanto que el lector pone en juego los libros de otros entonces cambiaríamos al menos en parte el dispositivo de un desfile de escenas de autorreferencialidad sigo yo hablo de mi libro después vení vos te sentás habla del tuyo después viene el otro se siente habla del suyo y así siguiendo de un espacio de circulación donde nuestras escrituras traban relación con las lecturas que también hacemos y que se supone en un punto yo no escribo todos los días no escribo todo el tiempo pero si leo todos los días en un punto me parece que uno puede decir también a los Borges como Borges jugaba con la falsa modestia nunca sabías hasta donde era modestia verdadera y donde falsa y al mismo tiempo que importa tomemos lo que decía porque si si esa modestia era falsa no dejaba de contener una verdad y cuando Borges se manifestaba como lector antes que como escritor y si alguien podía decir acá ven yo soy escritor era Borges y decía yo soy lector y esa condición insisto dice mucho sobre la concepción de la literatura y de la escritura al quedar en esta época tan en primer plano en la escritura y quedar tan diluida o tan debilitada la lectura sea porque se la hace o no se la hace desde este señor que tomaríamos como un caso límite si se quiere hasta aquellos que ponen en juego lo que escriben más que lo que leen pongámoslo en juego no sé qué hace cada uno qué pones en juego en una escena ponen más en juego lo que escriben y la autorreferencialidad de escritor con respecto a su propia escritura que su condición de lectores y me parece que eso arma una escena de autoseñalamiento y contemplación que me parece menos interesante por ejemplo la dinámica de una feria del libro que escritores barra lectores que se encuentran a intercambiar escrituras barra lecturas en vez de este desfile monocorde autodesignado yo mi novela mi editor mi traductor mi novela sí 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 un poco como un signo de época mis documentos mi perfil mucho yo y mucho me y mucho mi yo 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 qué linda palabra digamos es un poco la época bueno algo de esto vos planteás en la vanguardia permanente que es un libro que salió en 2021 que me resultaba interesante no bueno es un libro en el que vos retomás el concepto de vanguardia digamos su origen bélico la vanguardia en la literatura argentina y llegás a esta idea de lo nuevo y del futuro como algo muy muy anhelado muy deseado por las vanguardias y que va cambiando de signo digamos de significado en cada época y en el presente bueno se volvía un poco acuciante en este sentido de lo que venimos hablando pero para buscar algo como más positivo me gustaría preguntarte como dónde ves lo nuevo en la narrativa argentina o si es válido todavía seguir preguntándose por lo nuevo o cómo estaría definido lo nuevo en el presente vos sabés que los libros elegidos aquí para el escape de Plutón tienen que ver con eso como el criterio no viene dado uno tiene que elegir el criterio de la selección también como una curaduría exacto el criterio tuvo que ver un poco un poco no mucho con eso porque es lo que lo que planteó pero lo que viene está siendo planteado incluso en textos más cercanos para mí el abordaje de esta misma cuestión que está planteando que hace Damian Tabarovsky en literatura de izquierda después en Fantasmas de la vanguardia va en esa dirección hay un libro de Julio Premat que sale muy cerca del que hice yo que salió en Beatriz Viterbo y que apunta en la misma dirección o sea estamos pensando varios muchos estamos pensando aquí en todos lados pero aquí en la literatura argentina que estamos pensando en este campo de cuestiones en cuanto a claro que las vanguardias tienen ya su tradición claro que las vanguardias ya son una tradición y que por lo tanto remitirse a las vanguardias es menos el gesto rupturista innovador que es propiamente vanguardista que remitirse a la tradición claro entonces desde que las vanguardias son una tradición y de hecho se habla de tradición de vanguardia invocar así sin más o repetir ciertos gestos experimentalistas de las vanguardias es un gesto tradicionalista no es un gesto vanguardista esto está claro o creo está más o menos claro ¿cómo abordar ese estado de cosas sin ir a parar a sin acomodarse una tesitura conservadora del más de lo mismo? sí porque que el gesto drástico radicalizado de las rupturas de las vanguardias ya esté codificado y por lo tanto diríamos domesticado normalizado en términos de erupción y de ruptura no tiene por qué derivar en el cultivo del más de lo mismo porque lo nuevo ya es imposible sí o en el cinismo de bueno no hay nada nuevo bajo el sol nada puede ser innovador estamos todos en la misma y la palabra cinismo nos lleva a ciertos ciertas entonaciones de lo que debió llamarse postmoderno del reciclaje y de solo reciclar y del más de lo mismo o sea de un imaginario absolutamente conservador que que uno quería revisar como lo revisaron tantos teóricos que han seguido pensando juicen que han seguido pensando y no dejan de pensar qué puede suponer qué de las vanguardias hoy que no sea remedar las vanguardias porque además ya hubo remedos de no es la primera vez que se plantea no es el primer el primer momento la primera circunstancia donde este campo problema se plantea y ya hubo neovanguardias y con la neovanguardia ya se abrió la discusión sobre qué era eso exactamente si era reactivar la ruptura desconcertante de la irrupción de las vanguardias clásicas o era remedarlas de manera que algunas formulaciones de premat que tiene un texto anterior que se llama no lo nuevo sino de nuevo pero en latín decirlo la lengua clásica mira nunca había pensado eso pero premat plantea este campo de problemas con un título en latín entonces lo dice en una lengua clásica la idea de que no hay nada nuevo sino que se trata de hacer de nuevo lo que hay que es muy Borges también es muy la idea de Borges y el modo en que Borges maniobra y opera con la tradición o con los textos de la tradición por lo pronto con el Martín Fierro pero el Martín Fierro lo reencontrás en Gabriela Cabezón Cámara y la sabiatura china de Airo y lo encontrás en Pablo Cachajian cuando ordena el Martín Fierro alfabéticamente vos tenés un cuento también el amor que es una deriva también hay otros más por ejemplo que vos generosamente mencionás entonces esta posibilidad de hacer de nuevo no de el experimentalismo lo nuevo y lo que Damián Travaros que llamó fantasma es decir superar una especie de alternativa inexorable entre están vigentes siguen vivas o murieron y esto se acabó que es lo que murió vuelve como fantasma y el fantasma en tanto que fantasma un poco una línea de Rignyana me atrevo a decir que no es por donde yo voy pero es por donde va Damián Tabarovsky que el fantasma no es exactamente una presencia no indica exactamente una vigencia pero a la vez ya está ahí tampoco es una ausencia tampoco es nada como que asedia ¿no? del fantasma era eso exactamente algo que ronda que no podés remedar no podés recuperar como presencia plena tampoco desentenderte como si no hubieras nada ¿no? nadie no cabría decir no es nada es un fantasma ¿cómo nada? es un fantasma algo así entonces ya no estaríamos detrás de la experimentación finalmente codificada de las vanguardias ya no estaríamos detrás de la idea de que ofrecer un texto que puede ser leído secuencialmente o con un cuadro combinatorio es innovador y no por eso ir a parar a un cierto grado de resignación literaria para aquellos a los que nos gusta una literatura que mueva cosas de fórmulas estabilizadas y repetidas iguales a sí mismas por las cuales el lector va a encontrar algo que ya sabe y que ya leyó en un punto y cuyo placer perfectamente respetable porque al mismo tiempo porque uno tendría que respetar o no respetar nuestra opinión no cuenta pero digamos aquellos lectores que encuentran un placer en encontrar lo que ya sabían que iban a encontrar un modo de la lectura un modo de la reafirmar sus certezas exacto y eso es un placer posible ya sé lo que va a pasar en este texto voy a comprobar lo que esperaba ocurre lo que esperaba les gusta leer así perfecto está también la lectura que tiene la expectativa de que ocurra algo que no esperaba y esto ya no nos remite necesariamente al experimentalismo de Vicente Huidobro no porque al mismo tiempo ya leímos Huidobro con lo cual si nos encontráramos con eso no sería exactamente algo inesperado sino en otro grado sin el gesto radicalizado de un manifiesto de vanguardia como un fantasma algo que ocurre que nos descoloca algo que ocurre que decimos mira esto y que uno podría encontrar fuera de los textos que elegía en esta curaduría pero previamente Héctor Libertela por ejemplo a quien me entusiasmó poder traer a colación en el discurso de la feria los libros de Héctor Libertela que lo mencionas mucho también en la vanguardia permanente sí me parece decisivo Libertela César Aira hizo algo que no nos puso a todos a preguntarnos qué es esto por eso Aira también tiene su lugar en este libro y lo tiene en el de Julio Premat qué es esto que está haciendo qué es esto que está haciendo ya de sus primeros libros pero a lo largo de los muchos años que ya lleva publicando qué es esto que está haciendo entonces ese grado de desconcierto me parece que tiene su lugar que tiene su lugar y que es por donde a mí me interesa ir como lector bueno como para hacerte la última pregunta que un poco se engancha con esto como la selección de libros que hiciste para Nave se llama El trance de lo inesperado entonces para vos lo inesperado encontrarte con lo inesperado es lo mejor que te puede pasar en una lectura a mí me interesa eso y me entusiasma eso porque porque incluso cuando uno lee lo que ya leyó cuando uno vuelve a leer la libertina también ocurre algo inesperado y estás releyendo y otra vez ocurre algo algo inesperado sí me parece que lo que yo disfruto en la lectura pero también es lo que disfruto dando clase digamos en cuanto a qué pones en juego frente a los estudiantes no sólo lo que pones en juego frente a los estudiantes en la dinámica de una clase es también mi relación con la docencia que es en todas las clases que me ha tocado dar prácticamente en todas y si no en casi todas en algún momento y a veces en varios momentos del desarrollo de la clase doy clase hace más de 30 años ocurre algo inesperado en el mejor sentido alguien planteó algo en lo que uno no había pensado alguien abrió una relación que no estaba prevista alguien no entendió algo y en ese no entender y en la pregunta de lo que no entendió te lleva a revisar y a repensar la formulación en una dirección que no habías calculado porque no calculabas que esto alguien podría no haber entendido y preguntado quiero decir desde la hipótesis brillante hasta el problema o la dificultad de comprensión no importa todo es valioso en una clase hace habilita en la clase un espacio para lo inesperado y es lo que vuelve tan atractivo para mí tan fascinante dar clases imaginante que si al cabo de 120 minutos terminaste con lo mismo que traías cuando empezaste es decir para mí no pasó nada si se desplegó lo que ya tenía previsto y ninguna otra cosa no pasó nada en un texto en lo que solo ocurre lo esperable o en el que solo ocurre lo esperado son los textos que más me cuestan que más me expulsan que más me aburren viendo con qué se engancha cada uno me aburre no el sentido del entretenimiento sino que me invitan todo el tiempo a dejarlos y yo no dejo libros y no tienen que ver otros se enganchan con la cantidad de peripecias y dicen en SAER no pasa nada me aburro para mí no pasa nada en una trama previsible aunque haya ocho crímenes en la primera página y nueve enigmas en la primera página y media y mucha intriga y mucha acción si el modo narrativo volviendo a las maneras de las que vos subrayabas si en el modo narrativo todo es de esperar para mí no está pasando nada y al mismo tiempo si lo que está pasando a nivel de la peripecia es que dos tipos que vienen caminando juntos como pasa en Glosa bajan el cordón y eso ocupa las primeras seis páginas en el lenguaje está pasando muchísimo porque ¿qué hay que hacer con las palabras para narrar en ocho páginas un hecho así? Magia Sí y pasa como con la magia pasa algo vos ya sabés que viene el conejo y aunque sé vos ya sabés vos no sabés pero cuando sabés que viene el conejo cuando sabés que viene la paloma igual algo tiene de inesperado y es magia y uno lo disfruta yo disfruto la literatura sí y promuevo eso como modo de la lectura después cada uno hace lo que quiere pero los libros elegidos para este espacio tienen que ver un poco con eso con que cada uno de los textos ponga en juego algo que está fuera de lo esperado Bueno muchísimas gracias Martín por esta charla Gracias a vos Y nada esperamos encontrarnos pronto Ojalá Bueno